Sergio Vázquez y otros futbolistas celebraron la goleada del Barça rodeados de familia. Los futbolistas, después de una victoria con goleada incluida, recibieron la visita de sus familiares en el terreno de juego. El Barça ha vuelto a salir victorioso después de marcar ocho golazos contra el Huesca. El partido, que dio paso a mucho espectáculo, se vio amenizado por la visita de muchos de los hijos de los futbolistas del Barcelona que disputaron el partido. El partido, que parecía un sueño para el Huesca, al final se convirtió en una pesadilla por la goleada. Entre los hijos de futbolistas que acudieron a ver a sus papás estuvieron los de Luis Suárez, el hijo de Sergio Vázquez y el mayor de los Messi, que no paró quieto en su asiento. También la hija de Coutinho, que además no paró de mostrarse muy sonriente y alegre, se abalanzó hacia los brazos de su papá para la foto grupal. Para Sergio Vázquez fue muy especial recibir la visita de su hijo y de su mujer, Elena Galera, quien además está embarazada de su segundo hijo. La pareja protagonizó un momento muy romántico besándose en el terreno de juego rodeados por el amor de sus hijos. Bebés a bordo Una de las grandes ausentes fue Antonella Rocuzzo, puesto que solo estuvo presente el hijo mayor de Messi jugando con el hijo de Luis Suárez. Cabe señalar que las mujeres de los futbolistas tienen muy buena relación, así que Sofía Balbi, que también está embarazada, podría haberse ocupado del hijo mayor del futbolista argentino.